Ya, yo vi la primera parte y acá encontré que creo que está todas las partes completas en un solo video Ay, así que, bueno, vamos a ver esto y la parte donde me quedé Ah, sí, ya vi esto La línea Marvel es más fuerte como resultado Los cuatro fantásticos presentan a Marvel Zombies Durante aproximadamente una década los zombies estuvieron en todas partes en la cultura popular Cada película, videojuego y cómic presentaban monstruos no muertos de una forma u otra Una tendencia que se veía mucho hace unos años Con la popularidad de los videojuegos de Abominación de The Walking Dead o Call of Duty Los cómics de Marvel no escaparon ilesos del estallido inicial de la popularidad de los zombies Con una gama de cómics de Marvel Zombies que se extendieron a los... También me perturbó Marvel Zombies Y la primera vez que lo leía, ahora... Sí, es muy gole Pero la historia es una porquería, la historia no tiene ningún sentido Pero bueno, ahora que ya estoy más grande, ¿no? Largo de los años, con más y más sangre y agallas... Es una pelota, ¿eh? Sin embargo, todo esto se originó en un número de Ultimate Fantastic Four En el que Reed Richards es contactado por una versión de sí mismo de otra dimensión Que resulta estar infectado con un virus zombie En ese momento, esto se sintió como una desviación significativa del contenido general del cómic Ultimate Fantastic Four es, en su mayor parte, una de las series más aptas para niños bajo el estándar de Ultimate Por lo que ver pasar el cómic con nuevas ideas diferentes al universo principal A las horribles y sangrientas muertes de zombies con incrustaciones de sangre levantaron más que unas pocas cejas Reed Richards se convierte en supervillano Con la oportunidad de explorar nuevos terrenos con personajes clásicos Algunos escritores de cómics de Ultimate se dejaron llevar comprensiblemente Pero entre todos los cambios realizados a los superhéroes Y es el que se sigue, se quedó y sigue en los cómics Marvel, ¿eh? En la parte Ultimate Se quedó en Miles Morales y Ultimate Reed Richards En Marvel, ninguno ha resultado tan divisivo como el destino de Ultimate Reed Richards Dejando a un lado el camino de nombre de zombies y tortugas ¡Alta cabezón! ¡Tortún! Ultimate Fantastic Four se acerca relativamente a la dinámica de equipo estándar dentro del grupo de héroes Reed y Sue están vinculados románticamente Ben y Johnny se pelean constantemente y juntos el grupo explora el multiverso Luego, siguiendo los eventos de Ultimate Reed Richards, se convierte en un supervillano asesino No se dan muchas explicaciones sobre las causas de que él se rompa y se vuelva malvado Pero el razonamiento que da es principalmente que deja de preocuparse por el mundo después De que su propuesta de matrimonio con Sue es rechazada Llamándose a sí mismo The Maker, Reed hace muchas cosas muy desagradables Que se sienten completamente fuera de lugar Fue psicópata, ¿eh? Y hace todo en las historias anteriores de Ultimate Fantastic Four Lo que lleva a los fanáticos a cansarse del intento sensacionalista de animar la serie de cómics The Maker continúa apareciendo en los cómics hasta el día de hoy Después de haber huido de su propia dimensión para vivir en el universo principal de Marvel Porque Marvel nunca dejará morir ninguna idea, ni siquiera las controvertidas Cabeza de plástico de Deadpool Entre todos los personajes de Marvel que aparecen en la gama de cómics de Ultimate Ningún personaje se aleja tanto de su apariencia estándar como Deadpool En el universo Ultimate no hay un mercenario bocón Wadey Wilson no pasa su tiempo bromeando y rompiendo la cuarta pared Obsesionado con las chimichangas o citando referencias a la cultura pop En cambio, es un mercenario supremacista humano que caza mutantes en la televisión en vivo Es sombrío, enojado e increíblemente serio Es más, no tiene rostro Yendo un paso más allá que el clásico Deadpool con cicatrices La versión Ultimate del personaje no tiene piel y le faltan partes de su cráneo Por lo que su cabeza está en su lugar en un estuche de plástico transparente Similar al que tiene en su teléfono inteligente Afortunadamente, este extraño Deadpool solo ha Aparece en el videojuego en Spider-Man Shattered Dimension Y tiene la personalidad del Deadpool clásico, ¿no? Igual no duda mucho, ¿no? Y bueno, hasta dudó hasta este cósmico donde lo mata el original Deadpool Hace una breve aparición en los cómics Y finalmente es asesinado por el clásico Deadpool En un evento de salto de dimensión que presenta Solo esa imagen, ¿no? A la mierda Uh, más recuerdos Que haya molestado más a los fanáticos en ese momento Una miniserie en lugar de un solo número La totalidad del cómic ha pasado a la historia como el momento En que el universo Ultimate comenzó a decaer en calidad Ya que aparecieron grietas en la superficie del universo Que insinuaban lo mal que la serie iba a estar Una desviación del tono de las dos primeras miniseries de Ultimate La tercera entrega está llena de mucha más sangre Y agallas que cualquier cosa que se haya visto antes en un cómic de Ultimate Los personajes juran más, aunque está censurado Y el tono se siente mucho más serio y menos alegre de lo que los fanáticos consideran necesario Quizás lo más atroz, sin embargo, es la publicación en la historia de un video sexual hecho por Iron Man Técnicamente el primer hentai que vi Esto es enfermo Solo leí ese cómic porque creí que iba a aparecer Spiderman y Venom Aparece Venom pues en la porquería Y Spiderman aparece en el siguiente número Pero yo no me esperaba eso Lo vi también a los 13 años Creo que se pasaron un poco Con la ilustración Muestran imágenes fijas de la cinta La miniserie fue criticada universalmente después de su lanzamiento Pero el daño ya estaba hecho Ya que otros elementos del universo Ultimate siguieron su ejemplo Volviéndose cada vez más valientes y espontáneos A pesar de las protestas A la puta Ahí uno da la atrás De los fanáticos Wolverine intentó dormir con Mary Jane Quizás el mayor problema que surge Al tratar de hacer que un universo de cómics Se sienta más adulto Es que eventualmente se llena de escenas de sexo Incómodas y desnudez gratuita Eso si suena interesante Incluso los cómics principales para familias Dentro de la gama de cómics Ultimate Han caído en esta trampa a veces Un arco de la historia particularmente atroz en Ultimate Spiderman Ve a Peter Parker y Wolverine Intercambiar cuerpos Después de que Logan hace insinuaciones sexuales No deseadas sobre Jean Grey Ella usa Que ricas tetas No se que insinuaciones había dicho Pero Pero es una tremenda Sus poderes psíquicos para castigarlo Y solo empeora a partir de aquí amigos Estos cómics son tan malos Que incluso el escritor Brian Michael Bendis Se disculpa por ellos en los propios cómics Esta historia nunca pareció una buena idea Wolverine descubre rápidamente Que la vida de Spiderman Tiene sus inconvenientes Pero que también tiene algunas ventajas En la forma en la que La novia adolescente de Peter Mary Jane Recibido por MJ Wolverine se da cuenta De que puede salirse con la suya Mientras Está atrapado en el cuerpo Wolverine tiene más de 30 años Y esta Mary Jane tiene 15 Y cree que son los animes o manga Pasaba eso Hice muchas amigas Y me enamoré de chicas muy lindas Era yo verdad Perdóname Tú también me gustas Pero pero Cuerpo de Spidey Y aunque no vemos que intenta exactamente Después de que la pareja Ha intercambiado cuerpos Mary Jane más tarde le pide a Peter Que no lo intente De nuevo Hasta que sean mayores El cómic se deja Deliberadamente ambiguo Pero lo que está claro Es que Wolverine Intentó hacer algo travieso Con una adolescente Eso es bastante preocupante La relación incestuosa De la bruja Escarlata Y Quicksilver El sexo es un tema Que ha suscitado Más de unas pocas controversias Dentro Que carajo Se fumaban Lo vio Dice Universo Ultimate Marvel Sin embargo Si bien Una cinta de sexo Y las travesuras Legales De intercambio De cuerpos Lograron llamar la atención Ningún tema Controvertido Del universo Ultimate Ganó tanta atención Como la relación incestuosa De Wanda Y Pietro Maximoff Solo mostrado En las sombras En un número De Ultimate X-Men Este extraño giro En un par de personajes Clásicos Levantó más Que unas pocas cejas En ese momento Los fanáticos Se preguntaron Si era realmente necesario Que el escritor Mark Millar Emparejara A los dos personajes Y cuestionaron Que este giro Quiero agregar Algo nuevo A la historia Quizás el mayor problema Que esto ha causado Son las continuas Ramificaciones De Scarlet Witch Y Quicksilver En otras historias El par de personajes No pueden ni siquiera Mirarse ahora Sin que los fanáticos Acusen a los escritores De regresar Al punto de la trama Del incesto De Ultimate X-Men Cuando se lanzó Avengers Age of Ultron Mostrando a Wanda Llorando Por la muerte De su hermano Los fanáticos Recordaron Si sabía Pero ignoraba Ese tema Rápidamente Que en una continuidad La pareja Está vinculada Románticamente Sumiendo la película En confusión Independientemente De si el subtexto Reclamado Está realmente presente Esa es la controversia De Ultimate Marvel Que ha demostrado Tener los efectos De mayor alcance Ya que nadie Podrá mirar A Scarlet Witch Y Quicksilver De la misma manera Nuevamente Las muchas muertes De Spider-Man La muerte de Spider-Man De Michael Brian Ben Muchas muertes Si muy o sea una vez Es una serie de cómics De Ultimate Que es Controvertida Por varias razones En primer lugar Ni siquiera Es la primera vez Que Peter Parker Muere en el universo Ultimate El último número De Ultimate Spider-Man Después de Ultimatum Muestra a la familia De Peter Llorando por él Después de que Hulk Lo golpeara Y lo dejara Por muerto Bajo un montón De escombros Incluso hay un cómic De Requiem Que muestra A varios personajes Llorando Después de su muerte Antes de que En el panel final Se revele que Sorpresa Peter todavía está vivo Luego vino la muerte De Spider-Man En la que el viejo enemigo De Peter El duende verde Resucita sin explicación Solo por el tiempo Ah, ya me acordé Ah, ya me acordé Ah, sin Ultimatum Iba a morir Spider-Man Pero como se quejaban De que mataban Muchos personajes No Spider-Man si siguió Vivo en los escombros Ahora encontró A Iron Man y Capitán De América Bueno Después de 2011 Lo volvieron a matar Bueno, eso si fue bueno Y fue épico Y muy cierto Para Ultimatum Excepto que justo Cuando este nuevo Status quo Comienza a sentirse normal Sorpresa Peter aparece de nuevo Actuando como un idiota Y robándole sus viejos Tiradores de telarañas A Mal Creo que es muy fácil De impresionar ¿No? Porque En su tiempo A mi me sorprendió Y me gustó Que volviera Ultimatum Y Peter Parker Pero después Después de Siete números Creo que fue Desaparece Así que ¿Por qué Caramba lo revivieron? Si después no va a ser nada Porque ya está En Mike Morales ¿No? Pero ¿Cuál fue la necesidad? Yo pensé que Lo iban a introducir Para meterlo en Spider-Verse Que también pasaron Ese año Pero no No sé Que fue la necesidad De revivir A Ultimate Y Peter Parker No sé Miles Morales Miles Morales Parece que Brian Michael Bendis Simplemente No podía comprometerse A matar a este personaje Y los fanáticos Se cansaron mucho De ver a Ultimate Peter Parker Resucitar de entre los muertos Cada dos años Y los Y el Y el